Otra farsa petrista por Oscar Ricardo Colorado Barriga Sin duda alguna, el cuidado del medio ambiente debe ser la prioridad principal de todos los seres humanos, sin distinción de raza, género, idioma, religión o edad, simplemente porque ello depende de nuestro futuro como especie. Lo que es censurable es el vulgar espectáculo diseñado por el pacto histórico alrededor de la COP16, con la única intención de sacar del fango a un ser oscuro y dañino como Gustavo Petro, consumido por sus depravaciones y es preciado por sus mismos camaradas. Rescato la organización del evento liderada por la alcaldía de Cali y su intención de posicionar la ciudad como un destino verde, mostrando su encantadora diversidad y el calor de sus gentes, logrando un impacto positivo en su economía doméstica. Triste ver un cubrimiento periodístico sin objetividad alguna, producto de millonarias pautas y cientos de bodegueros desasiados y alterados por las drogas, fungiendo de expertos analistas en temas que no saben ni siquiera pronunciar. De 196 cancilleres y jefes de estados invitados, solo llegaron 10, entre ellos 5 presidentes, Ecuador, Bolivia, Haití, Armenia y Guinea-Bissau, quienes asistieron a un solo evento y no firmaron ningún acuerdo. Asumo que por su limitada injerencia mundial, auditorios y escenarios vacíos, recordatorios, afiches, pancartas, botones, refrigerios y almuerzos tirados a la basura. Emprendedores con caras largas, luego de invertir ingentes recursos para participar como expositores, a sección de la hija de Aureliano, que tuvo espacio y sobra, coreografía gratis y propaganda institucional para hacer su Navidad. Más de 30 discursos ideologizados y ruedas de prensa vacías, cargadas de mentiras, que solo buscaban ser la plataforma política de la senadora Muhammad, quien hoy se siente precandidata presidencial y fue incapaz de abordar objetivos fijados, tales como proteger la biodiversidad, movilizar recursos, implementar el marco global y analizar el cumplimiento de compromisos como Estado. Colombia potencia la vía de forestas, selvas y bosques de manera sistemática, con la anuencia de este gobiernito compuesto por criminales, llegando a superar las 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos y la producción de 2.700 toneladas de coca al año, aunado a más de 170.000 hectáreas arrasadas por la minería ilegal, envenenando ríos y puentes de agua, desapareciendo especies de plora y fauna y contribuyendo al calentamiento global. Fue tanto el fracaso de esta calcariada cumbre que tuvieron que contratar lañederas para que sollozaran, gimieran, se desmayaran y aplaudieran a Petro, cada vez que salía con sus discursos destemplados e incomprensibles, mientras en su paranoia psicótica se sentía el líder de la galaxia. ¡Gracias!